En este video vamos a terminar de subir el primer pendaño a nuestra escalera de tareas de lectura. Finalizaremos con el nivel de la lectura de información explícita y el asunto se volverá más complejo. Hasta ahora hemos revisado las habilidades cognitivas de conocer, comprender, analizar e identificar. Hoy será el turno de caracterizar. Como quedará claro por el nombre de la habilidad, esta se trata de señalar características. Característica. Una característica, según el Diccionario de la Real Academia Española, es una cualidad que permite distinguir a alguien o algo de sus semejantes. Dicho de otra forma, las características son rasgos que identifican una cosa, ser vivo o persona. El DEMRE define esta habilidad como la de señalar los rasgos o características que conforman los elementos descriptivos del estímulo, texto o situación comunicativa en la cual se basa el ítomo, tal como la habilidad de identificar es precisada la de conocer. Esta habilidad cognitiva es la última de nuestro peldaño porque supone todas las demás. Para caracterizar algo, debemos conocerlo, comprenderlo y poder identificarlo. Para contestar con éxito este tipo de preguntas, tenemos que encontrar las marcas textuales que nos permitan afirmar de manera inequívoca que la característica que seleccionamos de entre las alternativas está presente de forma explícita en el texto o sobre cualquier interpretación, a menos que sepamos con certeza que el tipo de habilidad cognitiva puesta en fuego lo requiere. Señor director, dice el señor Pereira que las mujeres no son discriminadas, que quienes hablan de discriminación son grupos feministas resentidos por el rol que las mujeres han tenido a lo largo de la historia. Un informe de amnistía internacional señala que al menos 36 países en el mundo aún tienen leyes discriminatorias hacia las mujeres en razón de su sexo, entre ellos Chile, donde el marido es el titular de la custodia conjunta de bienes. Las mujeres sí son discriminadas, a pesar del deseo de algunos de negar lo que es evidente. Patricia Reyes ¿Cuál de las siguientes características posee la tesis expuesta por la emisora de la carta al director? La tesis A. Se expresa por medio de una negación B. Está limitada en su alcance por una restricción C. Posee una calificación que aumenta su convicción D. No está expresada de manera explícita E. Explicita que se trata de una opinión y no de un hecho objetivo Observemos que ponemos en juego la primera habilidad, conocer, al tener que recordar que es una tesis Además, cuando tengamos que encontrar la tesis, vamos a tener que comprender y analizar, para luego identificar Finalmente, habiéndola identificado, tendremos que caracterizar, escogiendo la alternativa que mejor dé cuenta a un rasgo distintivo suyo Según los contenidos que refieren al discurso argumentativo, la tesis es la idea que el emisor de un texto argumentativo sostiene y sobre la cual desea convencer y o persuadir a los receptores Para identificar la tesis, nos tenemos que preguntar cuál es la opinión que el emisor del texto quiere defender y la encontramos en esta frase Las mujeres sí son discriminadas, a pesar del deseo de algunos de negar lo que es evidente Habiendo identificado la tesis, tenemos que buscar de entre las alternativas cuál es la que entrega la mejor caracterización A. Se expresa por medio de una negación No es correcta, pues la tesis está enunciada de forma afirmativa Las mujeres sí son discriminadas, dice el autor B. Está limitada en su alcance por una restricción La restricción en este caso está dada por la marca A pesar del deseo de algunos de negar lo que es evidente Sin embargo, esta restricción no limita el alcance de la tesis La partícula lingüística, a pesar de que señala la restricción no está restringiendo el alcance de la tesis, sino al contrario lo apoya B. Es erróneo C. Posee una calificación que aumenta su convicción Es la alternativa correcta La autora califica su tesis como algo evidente aunque exista gente que se esfuerce por negarla D. No está expresada de manera explícita Es incorrecta Pues hemos mostrado que la tesis está expresada explícitamente Finalmente E. Explicita que se trata de una opinión y no de un hecho objetivo Contradice todo el sentido del texto Pues la autora quiere mostrar que la discriminación a las mujeres es un hecho social objetivo por sobre las opiniones particulares que cada persona pueda tener Ahora, vamos a mostrar un ejemplo donde predomina con más fuerza la habilidad de caracterizar El desafío de la miseria es de tal magnitud que para superarlo hay que recurrir a fondo al dinamismo y la creatividad de la empresa privada A todo su potencial, eficacia, a su capacidad de asignación eficiente de los recursos y a la plenitud de sus energías renovadoras La autoridad pública, por su parte, no puede abdicar de la dirección superior del proceso económico De su capacidad para movilizar las fuerzas de la nación para sanear ciertas deficiencias características de las economías en desarrollo y en suma, de su responsabilidad final con vistas al bien común de la sociedad entera Fragmento del discurso en Chile del Papa Juan Pablo II dirigido a la CEPAL en la sede de Naciones Unidas Santiago ¿Qué característica posee el modo enunciativo en un fragmento leído? 1. Se centra en el emisor, quien se manifiesta en el discurso como responsable de sus opiniones y pensamientos 2. Fragos imperativos Debido a la posición jerárquica del emisor, así su posición respecto a lo que enuncia implica una acción por parte del receptor 3. Es impersonalizado, de manera que no hay marcas del emisor en tu enunciado dejándote los hechos móviles a sí mismos Como dijimos antes, aquí se trata de encontrar marcas en el texto que nos permitan afirmar o negar cada una de las características que aquí se ofrecen para determinar cuál o cuáles de ellas son correctas con respecto al modo en el que el emisor enuncia lo dicho La característica 1 es incorrecta pues no encontramos marcas de primera persona en la que el autor se haga cargo de lo dicho como una opinión personal La característica 2 es correcta Tenemos en primer lugar que la posición jerárquica con la que el Papa habla está dada por su calidad de ser la máxima autoridad de una institución tal como lo es la iglesia católica Por otro lado, marcas sexuales como la autoridad pública por su parte no puede abdicar de la dirección superior del proceso económico nos permite señalar que el autor está señalando lo que se debe y no se debe a ser lo que confirma que en su iniciación adopta riesgos imperativos La característica 3 también es correcta Como vimos en el resultado de la característica 1 el discurso está enunciado de forma impersonal El autor no señala que lo que él dice es una opinión personal o una postura que deba ser argumentada Al contrario, lo asume como una realidad objetiva que se muestra por sí sola Así, la alternativa correcta es D 2 y 3 Así, ya es hora de que finalicemos este video sintetizando sus contenidos 1. La habilidad de caracterizar es la más compleja del primer peldaño Supone el manejo de las habilidades cognitivas anteriormente vistas Conocer, comprender, analizar, identificar 2. Caracterizar consiste en señalar los rasgos que permiten establecer que algo es como es En las preguntas que requieren esta habilidad se nos pedirá caracterizar un elemento del texto 3. Para contestar estas preguntas correctamente Debemos buscar las marcas en el texto que nos permitan atribuir una característica de forma inequívoca Gracias por ver el video Gracias por ver el video.